productos y servicios para condominios la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades nueve nueve de la mañana veintiséis minutos en el programa mi condominio punto com en la radio y en nuestra sección de productos y servicios para condominios vamos a darle la bienvenida a José Miguel Romero de la empresa Electro Cable ellos están en el ramo de tienda para materiales eléctricos José Miguel muy buenos días te habla Elías Santana desde Caracas disculpa a mi compañera de equipo Tibaira Altuve que por motivos profesionales se retiró un poco más temprano del programa de hoy hola Elías hola Tibaira cómo están buenos días José Miguel Romero por aquí José Miguel siempre comenzamos esta sección preguntándole a nuestros invitados cuándo y por qué se creó la empresa en este caso Electro Cable Electro Cable fue creada el 26 de mayo de 1971 este año cumplimos 50 años wow y en el 2015 hubo una nueva una nueva administración o sea a partir del 2015 entró una nueva administración pero es una empresa que este año va a cumplir sus 50 años cuéntanos y para qué nacen cuál ha sido la misión y los productos y los servicios que ustedes han ofrecido en estas cinco décadas de actividad mira en principio la empresa digamos nació para atender lo que era el sector comercial industrial en la parte de los contratistas caracterizándose por por este producto de buena calidad sin embargo después de esta nueva administración hubo unos cambios y el nuevo objetivo fue aportar valor a la sociedad en nuestro sector que atendemos pues en el sector de electricidad el sector eléctrico teniendo una variedad de productos asesorando a los clientes teniendo precios competitivos y generando confianza entre nuestros clientes y en qué momento aparece para ustedes el universo el mundo de los condominios mira muy buena pregunta interesante pregunta justamente como a partir del año 2016 empezamos a notar que los condominios empezaron a acudir directamente la gente que pertenece a la junta de condominios porque antiguamente de repente iba directamente el electricista que ellos contrataban o el contratista por decir una palabra y en los últimos años nos hemos dado cuenta que va directamente la gente de la junta de condominios a hacer las compras buscando asesoría entonces a partir del 2016 empezó a crecer ese nicho de la clientela de las juntas de condominios eso significa que entonces ustedes comenzaron a diseñar una política ajustar sus productos y quizás José Miguel hasta especializar a alguna de las personas del equipo de ustedes de venta en ese mundo en ese universo hubo ese cambio sí, correcto, nosotros te cuento que nosotros antes de la parte administrativa que te conté en el 2015 fuimos contratistas en la parte de electricidad, construcción durante 25 años entonces resulta que teníamos un buen equipo de electricistas, de técnicos, de ingenieros trabajando con nosotros que también se trasladó al grupo electrocable y exactamente tenemos técnicos, tenemos electricistas que te asesoran porque saben hacer el trabajo entonces asesoraban a esa gente del condominio que muchas veces son señoras o señores que no están especializados en la parte técnica por ejemplo en la parte de electricidad, en la parte de plomería por decirte y entonces se les da una asesoría y efectivamente como tú dices tenemos una persona dedicada a cuando venga junto al condominio les dé la asesoría de lo que ellos están buscando porque muchas veces el cliente llega sabiendo que están buscando algo pero no saben exactamente qué entonces ahí se les brinda la asesoría para ver exactamente cuál es el producto tienes un condominiólogo algo así, tenemos un par de personas que cuando llega gente del condominio los redirigen a ellos qué bien, qué bien cuéntanos, cuáles podrían ser del 1 al 5 y quizás en orden de importancia los requerimientos más frecuentes de una junta de condominio de ese vecino que se acerca a ustedes con respecto a los productos y los servicios que ustedes ofrecen cuál es el orden de popularidad de los productos sí, correcto mira, como número uno la parte de iluminación lo que es la parte de iluminación evidentemente lo que es la bombillería para las áreas comunes y sótanos de los edificios es el producto número uno que ellos están buscando específicamente te puedo comentar que son los bombillos pueden ser los bombillos tipo bulbo que es el bombillo típico que tú tienes en tu casa digamos el bombillo LED de 12 vatios o los tubos fluorescentes también son muy buscados por la junta de condominio ese es como el producto número uno el producto número dos están digamos lo que son la parte de los contactores que son esos equipos que controlan digamos tanto los ascensores como las bombas de agua entonces es un producto muy sensible en estos tiempos y es el segundo producto más buscado después yo diría que el tercer producto podrían ser los protectores de voltaje el cuarto producto porque te comento que nosotros tenemos una división de plomería y tenemos una división de pinturas y drivers el cuarto producto más buscado es la pintura y el quinto producto lo que es la tubería en la parte de agua esos son los productos más buscados cuéntame cuando hablas de en esta situación que vivimos tan complicada de la disminución en la intensidad del servicio eléctrico o de pronto de picos en el flujo de energía en la red nacional los protectores háblanos de esas opciones porque eso significa poder preservar nuestra planta eléctrica nuestro ascensor, nuestro portón eléctrico, el sistema de cámaras y muy probablemente hasta el mismo cerco eléctrico correcto, bueno como te comenté entre los productos más buscados están estos protectores de voltaje que digamos él regula el voltaje que está entrando entonces como tú bien dices cuando hay estos problemas con la electricidad que se va, vuelve y muchas veces cuando vuelve viene con mucha intensidad hay un pico ahí de corriente, justamente estos protectores de voltaje protegen los equipos y lo bueno es que los protectores están especializados según el equipo que tú vas a colocar por ejemplo equipos en 220 voltios como puede ser de repente justamente las bombas de agua o los contactores que te estaba comentando los ascensores o también existen los protectores para el motor de la reja del estacionamiento para que no se vaya a quemar y existen algunos equipos un poco más sofisticados que nosotros también vendemos que se han puesto muy populares que son lo que llaman supresores de pico los supresores de pico es un equipo muy poderoso que trabaja de manera instantánea porque de repente en los protectores que tú ves normalmente hay un pequeño delay de tiempo pero en estos supresores es de manera instantánea y él regula la sobrecorriente o el sobrevoltaje que pueda, digamos, tener ¿qué pasa con estos supresores? la única desventaja del supresor es que tiene que tener un sistema de puesta a tierra o sea, un drenaje de puesta a tierra, ¿no? entonces en un apartamento es difícil desde un cuarto, un quinto piso, un décimo piso bajes un sistema de puesta a tierra pero de repente en la parte baja, en la planta baja donde están los tableros de electricidad porque tú tienes un supresor para proteger todo el sistema ¿ok? entonces en la parte baja sí se puede hacer cuando te hablo de un sistema de puesta a tierra no es algo tan costoso es mucho más económico tener un buen supresor que te va a proteger todos los equipos y es una inversión porque muchos edificios están llegando y las están haciendo déjame recapitular eso sería la parte como de protección déjame recapitular algo contigo, José Miguel uno tiene la costumbre de ese aparato que se llama el regulador de voltaje tienes uno para el televisor tienes uno para la nevera en la pequeña oficina que tienes en tu casa también tienes uno de estos elementos para preservar tus equipos de trabajo ahora, tú me estás hablando de que existe la posibilidad de un equipo que blinda y que protege a todos los equipos eléctricos que tenemos en el condominio o sea, el ascensor la bomba el cerco eléctrico sí, correcto existe un solo equipo que es el que llama supresor de pico en inglés dice surge surge protector que este digamos protege todo el sistema completo y no tienes que estar poniendo un protectorcito en cada cosa si no es con esto este limita digamos los picos de voltaje José Miguel estos son equipos que se usaban mucho en la parte de telecomunicación y eso lo puedo hacer por ejemplo en mi oficina lo puedo hacer en mi casa si vivo en un piso 10 por ejemplo puedo tener un solo aparato lo que te comentaba se puede hacer se puede hacer pero deberías tener ese drenaje porque te cuento cómo funciona así en un segundo o sea el supresor de pico lo que hace es que el drena la corriente y la lleva a tierra ok esa sobrecorriente él la corta y la lleva a tierra entonces claro si tú estás en un piso 10 tendrías que hacer un bajante o sea un cable para que drene esa corriente a la tierra imagínate tendrías que bajar los 10 pisos y después digamos hincar o poner una lo que llaman una jabalina que es una una barra que se pone en la tierra para que ahí drene entonces claro cuando tú estás en un piso 10 claro es complicado ahí sí sale muy costoso hacer el trabajo la gente que tiene casa este si lo si lo hace pero los condominios si tienes un edificio si pueden hacerlo digamos en el edificio porque si estás en una planta baja entonces digamos ahí tú proteges todo 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 el tablero pues José Miguel ¿cómo cómo hace alguien que nos esté escuchando para ponerse en contacto con ustedes para seguir las las indicaciones los consejos que ustedes puedan dar sí claro Elías bueno fíjate tenemos muchas maneras que se comunique con nosotros tenemos el instagram ¿verdad? que es te lo voy a comentar L Cabo con B de bonito L Cabo Piso o lo de la parte de abajo B como de Venezuela L Cabo Piso B tenemos nuestra página web nuestra tienda online que es www electrocable así como se escucha electrocable online o sea online punto com y bueno ahí salen todos los contactos podría dar aquí si quieres el contacto de whatsapp como no que tenemos el contacto de whatsapp es 0424 147 4689 repito 0424 147 4689 ese es el whatsapp que por ahí también se pueden se pueden digamos contactar ¿has pensado en 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 ofrecer algún tipo de de servicio de mantenimiento posterior una especie de contrato que que luego de la compra la instalación de equipos por parte de ustedes José Miguel tú puedas garantizarnos la duración de esa inversión en el tiempo así como uno contrata el el mantenimiento del ascensor o la fumigación y la posterior sabes el retoque de la fumigación para aumentar en el tiempo su su impacto positivo si nosotros digamos hemos hecho alianzas con 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 algunas empresas digamos contratistas instaladores gente reconocida y la seria que cuando se va a hacer algún trabajo de envergadura por ejemplo una instalación de una planta eléctrica porque también vendemos plantas eléctricas por decirte o estos equipos que estamos hablando de los supresores de pico y ellos hacen la instalación después uno de nuestros técnicos va a revisa la instalación que haya quedado digamos bien hecha y si es así nosotros le damos una garantía extendida al cliente que puede ser hasta de un año normalmente nosotros damos garantía tres meses en la variedad de equipos que tenemos pero ahí se le puede dar inclusive una garantía hasta de un año donde el cliente si pasa algo con ese equipo el supresor de pico por decirte o la planta eléctrica ahí si le damos se le cambia al equipo digamos sin ningún ningún problema muchísimas gracias José Miguel muchísimas gracias por habernos dado estos minutos en la sección de productos y servicios para condominios ya lo sabes estamos a la orden en micondominio.com y especialmente en esta emisora en radiocomunidad.com gracias y bueno te comento que a todos los clientes a todos tus a todos tus radioescuchas que vamos a todas aquellas personas que se contacten ya sea de manera personal allá que vayan a la tienda en el electrocable boleita o que se contacten por online le vamos a dar un 5% de descuento adicional a los precios que tenemos pero tienen que hacer la referencia que vienen de micondominio.com oye que lujo muchísimas gracias ok si chévere chévere bueno colócalo en las redes para nosotros replicarlo seguro lo vamos a poner en las redes y para que la gente sepa estupendo eso si tiene que ser la factura al nombre de un condominio claro por supuesto que sí por supuesto muchísimas gracias José Miguel bueno Elías muy amable muchas gracias 9 de la mañana y 41 minutos fíjense ustedes que oye el tipo es pilas que ofrece pues esta posibilidad a los oyentes del programa micondominio.com en la radio y esto bueno ya lo saben lo vamos a tener en nuestras redes sociales no deje pasar esa oportunidad póngase en contacto con ellos porque eso le permite contar con un descuento del 5% que en una compra de bombillos o de equipos de diferente naturaleza puede ser de mucho interés para la colectividad son las 9 son las 9 y 42 minutos de la mañana hoy es jueves jueves 4 de marzo del año 2021 mañana vamos a tener una reunión muy interesante aquí en radiocomunidad.com con empresas y profesionales que tienen productos y servicios para condominios vamos a identificar nuestra emisora y vamos a conversar para finalizar nuestro programa de esa reunión